Chapulineros de Oaxaca, MRCI, salió de la mala racha y consiguió una valiosa y contundente victoria de visitante ante Petroleros de Veracruz, en el partido correspondiente a la jornada 8 de la segunda división premier. El equipo oaxaqueño sabía de la importancia de obtener un triunfo y el club veracruzano parecía un rival a modo para regresar a la senda de la victoria después de tres derrotas consecutivas y un agónico empate en casa. Carlos El Capi Ayala realizó algunas modificaciones en su alineación titular, buscando un revulsivo para su escuadra. El partido se llevó a cabo en la unidad deportiva Hugo Sánchez, de Boca del Río Veracruz, el pasado sábado en punto de las 7 de la noche. Petroleros de Veracruz no resultó para nada un rival fácil. Los del puerto resistieron los embates del equipo oaxaqueño y fue hasta el minuto 83 cuando Orlando González Medina abrió el marcador y con esto los petroleros dejaron espacio para buscar el gol del empate, mismos que aprovecharon Chapulineros para obtener un marcador contundente. Demetrio Torres anotó su primer gol en segunda división marcando el 2 por 0 que daba la tranquilidad a los Chapulineros de Oaxaca. Manuel Ramsés Hernández cerró la cuenta dejando así el marcador final de 3 goles por 0. Chapulineros se trae 4 puntos a Oaxaca, 3 por la victoria y un punto extra al ganar por diferencia de más de 2 goles como visitante. Con este resultado el conjunto saltarín dio un brinco importante en la clasificación general y se coloca como octavo lugar en el grupo 3, mientras que en la tabla se ubica en la posición número 20. El equipo oaxaqueño regresó a la capital del estado. Para su preparación combina hasta su próximo encuentro en el cual visitarán a Pioneros de Cancún, que se ubica en la posición 11 del grupo 3. Los Chapulineros de Oaxaca MRFI regresarán al Benito Juárez el próximo 18 de octubre para recibir a 12 lotes de la Universidad de Chiapas. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.